Unidos en la lucha por la prevención del cáncer de seno, más de 3.500 hondureños formaron parte de la tercera edición de la carrera caminata Juntos por la Cura. El Comité Pro Ayuda del Hospital San Felipe agradeció por el apoyo brindado a lo largo de estos años e indicó que los fondos recaudados en la actividad serán utilizados para mejorar las instalaciones, compra de equipo y medicamentos para los pacientes de oncología. Esta fue una actividad saludable que ayuda a concientizar y sensibilizar a la población en la lucha contra el cáncer de seno.